¡Bien, Palomita! ¡Bien! A pesar de que quiso eliminar a Facundo, nos da el punto. ¡Bien, Paloma! ¡Patricio frente a Pancho! ¡Listos! ¡Dale! ¡Dale, dos, tres, dos, uno más! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! Descarga de 7 soles para 7 días ilimitados. ¡Vamos! Clásico del Pacífico, 10 soles, 7 días ilimitados, 15 soles y 15 días ilimitados. ¡Dale, Pancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Panchito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, es ilimitado! ¡Patricio también! ¡Fallaron los dos! ¡Fallaron los dos! ¡Patricio! ¡Parody! ¡Tres a cero! ¡Anchifrento, Alejandra! ¡Patricio! ¡Parody recargó más soles! ¡Diga, no maldígate! ¡Ilimitado! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Por favor! ¡Increíble lo que le pasó a Pancho! ¡Ay, Dios! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a asegurarla! ¡Vamos, Negrita! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Anchifrento, Ale! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Negrita! ¡Bien, Alejandro! ¡Recarga de 7 soles y 7 días ilimitados! ¡Bien, Negra! ¡Bien! ¡10 soles por 10 días ilimitados! ¡Bien, Negra! ¡Vamos! ¡Anchifrento y Alejandra! ¡15 soles y 15 días ilimitados! ¡Vamos, Negrita! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora! ¡Saca! ¡La pequeñísima ventaja alejando! ¡Vamos, Angie! ¡Alejandra y Angie! ¡Última recarga! ¡30 soles por 30 días ilimitados! ¡Bien, Alejandra! ¡Bailgorria! ¡Punto de los retadores que recargaron más y ganaron más días ilimitados! ¡Enfrenta, Emilio y Austin! ¡Bien, tremenda Alejandra Bailgorria! ¡No la para nadie, Alejandra! ¡Dios mío! ¡Qué tal físico! ¿A ti te encanta, Alejandra, no, Matías? ¡No, me encanta cómo compitas la pantalla! ¡Voy bien, qué lindo! ¿Has dicho que le encanta? Sí, hoy día está bonito tu polo. ¡Gracias! Está bonito. ¡Emilio frente a Austin! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, Ostioncito! ¡Apura, KB! ¡7 soles por los 100 días ilimitados! ¡El mejor amigo de Maluma! ¡Vamos, KB! ¡Vamos, KB! ¡Por Maluma! ¡Por Maluma! ¡Por Maluma! ¡Por Maluma! ¡Por Maluma! ¡Sí! ¡Por Maluma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Por Maluma! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Por favor! ¡Corre! ¡Ostin! ¡Y Emilio! ¡Caime! Además, muy bien tragos. ¡Cuatro, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Elimio, Caime, recargó más soles y ganó más días delimitados! ¡Rosángela e Ivana! ¡Muy bien, Ivana! Bueno, estás pensando en Maluma, pues. ¡Vamos! ¡Este es la revancha, ¿no? Quiero decir una cosa, Ivana, por favor, no voy a saconer cájar el plátano, ¿ah? ¿Cómo? No, no, no. La otra vez se... Se regaló 25 veces Rosángela. ¡Ah! ¡E Ivana, lista! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Recarga de 5 soles para 5 días ilimitados! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Recarga de 5 soles para 7 días ilimitados! ¡Viene la recarga de 10 soles para 7 días ilimitados! ¡Ay, Rosángela! ¡Vamos! ¡La reina de Ivana, ¿cómo corre? ¡E Ivana, turbe! ¡Recarga de 15 soles para 15 días ilimitados! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cuidale, Rosángela! ¡Ya se le cayó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ultima recarga de 30 soles para 30 soles para 30 días ilimitados! ¡Rosa, que la espinoza! ¡Ella juega básquetbol en la universidad! ¡Envecada a los guerreros que recargaron más y ganaron más días ilimitados! ¡Envecada por básquet! ¡Vamos! ¡5 a 1! ¡5 a 1! ¡Rafael frente a Mario! ¡Dale, dale, Rafa! ¡Vamos, Mario, vamos! ¡Vamos con todo, Rafinha! ¡Rafael frente a Mario! ¡3, 2, 1, más! ¡Rafael sin tierra! ¡Y viene con todo! ¡Rafael 10 soles para 10 días ilimitados! ¡Bien, Mario, bien! ¡Sia pura Marín y Barre! ¡15 soles para 15 días ilimitados! ¡Última recarga de 30 soles para 30 días ilimitados! ¡Rafael y Mario! ¡Bien! ¡Rafael Cardoso! ¡Vamos a jugar al cubo! ¡Vamos a jugar al cubo! ¡El mayor anotador! ¡Rafael Cardoso recargó más soles y ganó más días de ilimitados! ¡Si no lo juegan a esta prueba, no lo juegan a jugar! Voy a agarrarlo para que quede constancia. A ver. Aquí está. Por 10 puntos nomás va Paloma Piusa. ¡Por 10 puntos, Paloma Piusa! Y por los retadores... ¡Alejandra Bailónia! ¡Alejandra! ¡Imparable! ¡Gana aquí, en Barcelona, en Miami! ¡En todos los, para mí, la mejor competición de la temporada! ¡Vamos! ¡Por 10 puntos, 3, 2, 1, más! ¡Vamos, gringa, vamos! ¡Alejandra Bailónia! 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 ¡Alejandra Bailónia 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 ¡Uno más! ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, Zumba! ¡Duelo de neuronas! ¡Vamos, guacho! Aquí está el guacho. Y Zumba. ¡Guacho, guacho, dale! Corre el guacho, recarga. De 15 soles para 15 días. El invitado del guacho con buen destino. Aquí va Facundo. Última recarga. ¡Prueba, prueba, prueba! El invitado del guacho. Tremenda batería. ¡Vacundo! ¡González! ¡7 a 1! El guacho recargó a más soles y ganó más días de ilimitado. ¡Se enfrentan Ducelia y Macarena! ¡Vamos, Ducelia, con todo! ¡Vamos, Macarena, vamos! La mujer que siempre, pero siempre quiso ser guerrera. Desde que nació, nació para esto. Ducelia frente a Macarena. ¡Vamos, Macarena, vamos! ¡2, 1, más! ¡Ya, Maca, vamos! ¡Bien, Ducelia! Recarga de 7 días. ¡Increíble, Ducelia! ¡Vamos, Macarena, dale! ¡La regla del posuzo! ¡Ducelia, Echeverría, está delante! ¡15 soles y 15 días limitados! ¡Bien! ¡Macarena saca ventaja! ¡Vamos! ¡Macarena por 30 soles y 30 días limitados! ¡Macarena lista de un botecito lanzado! ¡Bien! ¡Macarena! ¡Vélez! ¡Cargó más soles y ganó más días de ilimitado! ¡Está viejo! ¡Está viejo! ¡Siete! ¡Se enfrenta Jota Israel! Voy a ponerte un aro de básquet en tu casa, Ducelia. ¿Quién va? ¡Jota Israel! ¡Vamos, vamos, Jota! ¡Vamos, Israel! ¡Jota frente a Israel! Van a quedar listos 3, 2, 1, va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Jota, Israel, el rey Recarga de 10 soles por 10 días ilimitados Están iguales Recarga de 15 soles por 15 días ilimitados ¡Jota! Última, la última, la última Prueba, prueba, prueba Jota B, Jota B La clavó Jota B ¡Cuidado! Punto para los guerreros que recargaron más Y ganaron más días ilimitados Por 8 a 2 este juego lo ha ganado ¡Los guerreros! ¡A tirado del lado! ¡A tirado del lado, vamos! Aquí ve Emilio ¡Danza Emilio! ¡20! El marcador se pone 40 a 0 Por favor de los guerreros ¿40 a 0? ¡Qué largo! Ahorita, ahorita lo remontamos Esto se llama ¡Cojan de velocidad! Se juega en el cubo Sí, vamos a arrancar con el cubo Va Macarena por 30 puntos Macarena por 30 puntos Macarena por 30 ¿Quién va, Pato? Va Paloma Paloma, 30 puntos en juego ¡Vamos, Paloma! Paloma y Macarena listas 3, 2, 1 ¡No va! ¡Dale Macarena, vamos! Con 30 puntos se comeron como los retadores ¡Dale Macarena, vamos! Van por las primeras cajas Paloma, Fiusa, la fiera ¡Vamos, Macarena, va, Paloma! ¡Vamos, Macarena, va, Macarena! Caja 5 y 6 Caja 5 y 6 ¡Dale Macarena, dale! ¡Caja 7 y 8! ¡Vamos, Palomita! ¡Dale Macarena, vamos! ¡Vamos, Fiusa! ¡30 puntos, vamos! ¡Dale! ¡Ya Maca, vamos! Tranquila, tranquila Ya la pasaste Va bien Macarena Se le cayó a Paloma Vamos ya está Macarena Ya 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 30 puntos para los retadores Macarena 30 puntos 40-30 Vamos vamos Patricio y Pancho En un juego recuperaron Todos los mal que hicimos en todo el programa Gracias Macarena a todos los mal Patricio frente a Pancho Clásico del Pacífico 3, 2, 1 Dale Pato Dale Pato dale El Pato y el Pitbull Con las dos primeras cajitas Se ha resfriado hoy Van por la caja número 4 Ahora la 6 Y vienen las últimas Apura Patito Van a cargar Dale Pato Ya se le cayó Se le cayó Se le cayó Con calma Pancho con calma Con calma Se le cayó Se le cayó Se le cayó Se le cayó Con tranquilidad Patricio Parodicio 1-0 Se enfrenta Rafael y Mario Y vamos A ver, a ver, a ver Hay un reclamo al parecer A ver Para Claro, Patricio Patricio en vez de acomodar con la mano Se le están cayendo las cajas Y lo acomoda con el cuerpo ¿Dónde? En el último Cuando pone las dos últimas cajas Solo te pregunto la cosa Se le van a caer las cajas Y pone el cuervo para que no se las caigan Solo te pregunto la cosa Eso fue cuando estaba encima de la base negra Ah, ya, entonces es válido Es una vez que sacan la caja ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, es un reclamo inválido Entonces, no están con la caja ¿En qué habíamos quedado? Empezamos con lo mismo A ver, ¿qué pasa, Pancho? Escúchame Es lo mismo que decir Que cuando está acá Uno puede acomodarlo con el cuerpo El otro día, no recuerdo Que él lo hizo Y lo penalizaron A ver, escúchame Les voy a decir lo que pasa Cuando tú estés en la caja negra, chicos Ustedes para poner la última Igual se van a apoyar para poner la última Si vamos a reclamar que sea No, 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 no es eso No es eso Es que se le cayó Pero en la base negra Pero no interesa Pero obviamente es un beneficio Que yo pueda poner O sea, si es que él no hacía eso Es igual que acá Tienes que armar desde cero Porque se le caía absolutamente Toda la torre Eso sí no me parece válido Una vez que sacas Empieza la competencia Matías, me parece válido Que para poner la caja Vamos a ver la repetición Para que la gente sepa De lo que estamos hablando Cuando está colocando A ver Ahí todavía no la está cargando No se le ha caído Ya Ahí lo que hace él es Jalar la caja Más que apoyarse Él la jala No la apoya A ver, Mati ¿Cuál es el error? Mati, escuchame un ratito 10 puntos menos Para los retadores Vamos a jugar De frente a Rafael y Mario Pero por qué nunca Por qué nunca nos dejan sustentar Por lo menos Listo 3 Pero por favor Que sustente por lo menos Los reclamos Nada más Que sustente A ver Si nunca ha pasado antes Y la regla dice Que cuando tú armas la torre Y se te está cayendo No lo puedes agarrar con el cuerpo 3 2 Mario 1 Vamos Nos acercamos mucho Ese es el problema Vamos Ese es el tema Ese es el problema Vamos Rafael Cardoso Y Mario Iribarre 1 a 0 el marcador Va ganando el equipo De los guerrilleros Vamos Vamos también Si los reclamos Vamos Si los reclamos Siempre son para ustedes Rafael Cardoso Vamos Mario Iribarre El hombre increíble Y el indestructible Rafael Cardoso Adelante Ya está Ya está Rafael Cardoso Quiere colocar la caja Ya está Mario llegó Rafael Aquí va a colocar Mario Se le cayó Se le cayó Se le cayó 2 a 0 2 a 0 Siempre está Camilo y Austin El juego Ha terminado Lo ha ganado Los guerreros 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Ay que vencidos somos Y aquí está el dado 15 Hoy martes Vamos a disfrutar Porque tenemos unos invitados Muy especiales Vamos Encabezando con el brasileño El extranjero más querido del Perú Exporto Brasil El recuerdo Ahí está Thiago El brasileño que todo el mundo quiere Palomita Y Brenchilla A este sí lo quiere todo el mundo A este sí lo quiere todo el mundo Hola mi venido El extranjero más querido Exporto el reencuentro ¿Cómo estás? Trenchilla ¿Dónde son las presentaciones? Palomita ¿Dónde son las presentaciones? Bueno La verdad Nosotros ya estamos haciendo el reencuentro de Exporto Brasil Así que bueno Los teléfonos de contacto van a aparecer ahí abajo Y hoy venimos con nueva canción ¿Nueva canción? ¿Cómo se llama? Se llama Sacanaje 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 ¿Cuánto tiempo van a estar juntos ustedes de Kira? Nada Nosotros solamente La verdad Venimos a hacer todo el material A hacer sesión de fotos Videoclip ¿Qué más? Yo vine a puro comer A puro comer Bueno Muy bien Entonces Sacanaje Sacanaje es como una travesura Hay unos gileos ¿No? ¿Ahí? Ahí está Vamos con Sacanaje Esporto el reencuentro Y ae galera Estamos juntos de novo Vai ter toma toma Paloma Vamos dançar Vamos botar para quebrar a brinda Somos Exporto Brasil Aham Pule hoje para a balada Para deixar a mulherada A mulher do meu amigo Estava toda regalada Ela se movia a desistir Exporto Brasil El reencuentro Sacanaje E acerto acaba O deixava sossegada Depois dessa cachaacinha Na minha rede Foi pescada Eu olhava pros dois lados Mas ninguém entendia nada Me desculpe meu amigo Por tremenda sacanaje Sua mulher é uma milhão E eu tô de plena de coragem Sacanaje, sacanaje Eu tô de plena sacanaje Sacanaje, sacanaje Sacanaje, sacanaje Exporto Brasil E eu tô de plena sacanaje Eu tô de plena sacanaje Sacanaje, sacanaje Eu tô de plena sacanaje Os próximo aqui, Ernesto É guerra Eu tô de plena sacanaje Isso é fua Eu tô de plena sacanaje Por toro que tem Rafael Cardoso Uh, uh, uh Se tá no alto Um pouquinho mais rápido Happy Samba Se anuncia un cambio, ah Se queda Thiago Se vai na frente Cambio Exporto Brasil El reencuentro Eso ¡Vamos, todos, todos! ¡Espectacular! ¡Qué maravilla! ¡Exporto Brasil! ¡El reencuentro! ¡Me encantó! ¡Lo máximo! ¡Los teléfonos están abajo para contratos! ¡Los teléfonos! ¡Te brindan! ¿Mañana pueden venir de nuevo? ¡Sí, claro! ¡Ya, Brenda no viene! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Mañana viene todo, pero Brenda! ¡Chao, chao!